En la vida hay que tomar decisiones importantes para poder lograr lo que tanto anhelamos Una casa, un carro, una vida mejor para nuestra familia Y no importa que me cueste sangre, sudor y lágrimas, sé que lo lograré Aún recuerdo como me la vi, pero ahora ya me encuentro aquí Y no olvido que me la rifé, con mis hijos también mi mujer Yo soñaba una vida mejor y gracias a Dios todo se logró En el pueblo donde yo viví, no alcanzaba ni para comer A mis padres y hermanos dejé, la primera vez a mi mujer Es muy difícil para cruzar, el camino es duro, está de llorar Pero ahora ya me encuentro aquí, soy feliz lo tengo que decir Valió la pena lo que sufrí, del camino que yo recorrí Cuando puedo voy para mi rancho, pero cuando vuelvo ya no le batallo A mi ranchito puedo ir ahora, voy con mis hijos y mi señora Les enseño donde yo crecí, porque de niño fui muy feliz En el corazón llevo a mis padres y sé que orgullosos se sienten de mí No se me olvida mi agradecer, a los que me trajeron aquí Pues me consiguieron buen trabajo, y ellos saben que yo no me rajo Nos venimos para superarnos, y a muchos amigos desciendo mi mano Pero también me hice divertir, lo que hice ya lo conseguí No fue fácil, sudor me costó La vida es muy difícil aquí Por lo pronto ahí está la hielera Sírvanse muchachos, ay de lo que quieran